Los seleccionados nacionales Emilio García y José Navarro lograron el tercer sitio en la final de la prueba de un par de remos peso ligero varonil sub-23 tras cronometrar 7-0-6 60 minutos en el campeonato mundial de la especialidad en Canadá. La dupla mexicana cerró la competencia detrás de las parejas de Chile que fue segundo lugar y de Estados Unidos que ocupó el primer lugar. Deportes RTQ.